Música Fíjame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tomando fotos? Yo creo que soy una persona libre de hacerlo. Sí, pero tienes que pedirle el motivo. ¿Dime el motivo? Nada más por atropellar y las cosas no se están haciendo bien. ¿Atropelle por parte de la autoridad municipal? No, pero nosotros no tenemos que ver nada. Nosotros venimos... Yo vengo... Usted sabe de cómo son las cosas. Yo vengo grabando la calle. Vengo grabando terrenos. No hay problema. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlitos. Gracias. 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 Gracias.